Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Arena Breakout chicos En el día de hoy les vengo a presentar los dos nuevos agentes que tenemos en esta temporada número 3 chicos Hoy les vengo a revelar como es que funcionan estos nuevos agentes y todo lo que nos ofrecen Aparte les vengo a mostrar como es que van a obtener esas nuevas monedas o esos nuevos billetes que tenemos en esta temporada 3 Porque si amigos, el coin ya no es el único billete que tenemos en este juego amigos Se unieron dos, las divisas de Tevila y las divisas de Colom chicos Que básicamente pues son las monedas con las que vamos a estar intercambiando recursos con el agente Tevila y el agente Colom ¿Vale? Entonces chicos empezamos de inmediato, primero que nada vamos al apartado de agente y luego de Rodríguez Por acá tenemos al amigo Tevila, creo que este es Tevila ¿Vale? Si Entonces pues básicamente nosotros para desbloquear a estos nuevos compañeros Lo único que tenemos que hacer, esto fue la semana pasada y esta semana también lo puedes hacer, no importa Es una misión de facción Si chicos, todas las semanas nos van a estar dando misiones de facción ¿Vale? ¿Qué es esto Eder? ¿Qué es facción? No sé qué es facción exactamente pero básicamente tienes que hacer misiones Para conseguir la amistad de este nuevo agente Entonces tú cuando vas a entrar, pues básicamente buscas la misión que no tiene límite de tiempo ¿Vale? Si, ves que aquí arribita hay tres misiones que tienen un límite de tiempo Es decir que tienen un contador ahí en cuenta regresiva Bueno, la misión que no tiene cuenta regresiva es la misión de facción Y esa es la que tienes que hacer para conseguir la amistad con este nuevo agente, amigo Si amigos, ahora dirás Eder ¿Y qué son esas misiones que tienen cuenta regresiva? Bueno chicos, si se acuerdan en la temporada pasada El amigo Joel Garrison nos estaba dando misiones semanales para nosotros subir el pase de batalla De manera más rápida, más breve Entonces chicos, esta nueva temporada Esas misiones nos las va a dar los dos nuevos agentes Para que nosotros subamos el pase de batalla de manera más rápida ¿Vale? Entonces pues esas son las misiones esas que aparecen con el límite de tiempo Y la otra es la misión de facción ¿Vale? Así que, pues todas estas misiones Todas estas misiones de los nuevos agentes Se van a estar rigiendo más que nada en el nuevo mapa chicos En estación de TV Más que nada allí ¿Vale? Las otras que son semanales Pues claro está, son como con el agente Garrison Que son en cualquier lado misiones aleatorias ¿Vale? Como aquí que dice elimine a 15 enemigos con escopeta Pues básicamente aquí no nos dice que sea exclusivamente en el mapa de TV No, puede ser en cualquier mapa Ahí lo dice claro No especifica Ah, ok Entonces chicos Como tenemos nuevos agentes Pues ya lo he dicho antes Tenemos nuevas divisas Y en este caso son esta Primero que nada la divisa de Colón Perdón, la de Tevila Básicamente para intercambiar recursos Luego tenemos el otro agente Que este es el amigo Colón Y básicamente es lo mismo Una misión de facción Y claro están las misiones Para subir el pase Por semana también Todo esto ¿Vale? Básicamente chicos Todos estos agentes Nos van a estar dando nuevas cositas Vamos a darle al botón de comprar Para que veamos todo lo que nos van a estar ofreciendo Estos nuevos agentes Aquí como puedes ver Pues nos aparece un recuadro que dice Se necesitan credenciales Y tú dirás ¿Qué es eso? ¿Qué credenciales necesito? Bien pues acá abajito nos dice Que necesitamos misiones de facción Completadas para obtener permiso Y desbloquear todo esto chicos La semana pasada yo hice misiones de facción Y desbloqueé pues este kit de por aquí Ya lo puedo comprar Ya lo puedo utilizar Ahora esta semana Pues se desbloquearán más cosas ¿Vale? Nivel 2 Esto se desbloquea esta semana Con la misión de facción Que voy a estar haciendo De igual forma esta de por aquí Hay unas misiones que dicen Como esta de acá Que dice Se desbloquea en nivel 2 Esta de por acá Se desbloquea en nivel 4 ¿Vale? Aquí arribita De los dos nuevos agentes Vamos a ver algo que dice Reputación de la facción Yo tengo 100 de 200 ¿Vale? Ahora nosotros podemos hacer Una misión de facción Que nos va a estar dando 100 puntos de amistad Que son básicamente Estas que les mostré Por aquí ¿Vale? Aquí como puedes ver Dice amistad Y nos dice un número Más 100 En verde Pues eso es Porque esa misión Nos va a estar dando 100 puntos de facción Que nos va a subir entonces Al nivel número 2 De reputación Y con eso vamos entonces A desbloquear Como puedes ver Las balas de por aquí Y pues también por acá Bueno esto es en nivel 3 Pero este no es el único Que nos da cosas También el amigo de Tevila ¿Vale? Le podemos dar a comprar Y lo mismo ¿Vale? Nos pide más reputación Que la ganamos Pues haciendo la misión De facción Entonces pues básicamente Toca subir de nivel A este muchacho Y ya lo he explicado Es pues haciendo Las misiones Que no tienen límite De tiempo Con eso nos van a estar Dando 100 puntos Para subir entonces Al agente Al nivel número 2 Chicos Estos agentes Tal como pudieron ver Disculpa Ya me iba saliendo Nos van a estar dando Suministros Que antes no teníamos Dentro del videojuego Como pueden ser Pues las nuevas armas Si Las nuevas armas Nos las va a estar dando Con sus cargadores Con sus tipos de modificaciones Y todas esas cosas También nos va a estar dando Nuevo equipo Claro que si Nuevo equipo De protección Y de curación Como puedes ver Este En esta temporada Tenemos Esta Un escudo Si es un escudo Este escudo Se rompe No te vayas a pensar Que tu lo pones Si ya El arma Se le queda Permanentemente No 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 Esto tiene durabilidad Dura 60 nada más Así que se va a romper Luego de que Se le daña el completo Y bueno Pues básicamente Eso lo vas desbloqueando Como ya lo he explicado Subiendo de nivel Haciendo las misiones Y pues nos van a estar dando También estas cosas De curaciones Esto de por aquí Balas Y también Podemos intercambiar Recursos Por coins Perdón Por divisas de Tevila Y por Divisas de Colón Como puedes ver Este muchacho de acá Entonces Nos va a estar ofreciendo Arma también La nueva arma Con sus distintos cargadores Y sus modificaciones Y de igual forma Por acá Un poco más de curación Una nueva bebida Energética Chicos Si esta bebida Viene Viene potente Dios mío Esto es peor que Red Bull Y también balas Y por supuesto Podemos intercambiar Objetos De los boss Por cierto Se me olvidaba Estas cosas Lo que nos pide Para intercambiar Es lo que le quitamos A los boss Si A los boss A los jefes De los distintos mapas Y lo intercambiamos Por pues Divisas nuevas Aquí como puedes ver Yo tengo 14 mil Vale Si tengo 14 mil De De Colón Y de Tevila Tengo 18 mil Dirás Eder Estas son las únicas formas De obtener dinero ¿Cómo es que tienes Tanto dinero nuevo De estos ajenas? Pues bueno La forma de obtener Bastante de estas divisas Es simplemente Completando las misiones Semanales De los nuevos agentes Chicos Que son como las de la temporada Pasada Con el agente Joel ¿Vale? Y ahí como puedes ver Nos dan 5 mil Nos dan 4 mil 3 mil Y aparte pues claro Está la de las misión De facción Esto funciona igual Con los dos agentes Acá como puedes ver 5 mil 4 mil 4 mil 4 mil 3 mil Y las de facción Pero aparte chicos En esta nueva semana Nosotros acá En el apartado De este que está aquí Al lado del botón De eventos Tenemos una nueva Oportunidad ¿Vale? Que viene siendo El asalto a la estación De TV Que es un evento En el cual puedes entrar Con 30 mil De valor de equipo Al mapa ese Simplemente Y ya está Y vas a obtener Maletas Que te van a estar dando Bastante divisas De estas nuevas ¿Vale? Ahí como puedes ver Te dan 500 de cada una Pero son Varios paquetes ¿Vale? Así que acá en teoría Tendrías 1500 Y acá tendrías 1000 De estas nuevas divisas Ok chicos Entonces Lo demás Pues simplemente Estos son eventos Que se hacen En la estación de TV ¿Vale? Si quieres leértelo Pues es sencillo Simplemente tienes que Competir en esos eventos Estos son por semana Mira como puedes ver Hay más eventos Que van a irse desbloqueando Pero eso te lo abro En otro video Más adelante Dime en los comentarios Si quieres que te explique Cómo es que funciona eso Y bien amigos Así es como funcionan Estos nuevos agentes De la temporada Número 3 de Arena Breakout Chicos Sin duda alguna Viene bastante bien Porque traen cosas interesantes Más que nada Los equipos de curaciones Y los nuevos equipos Para las armas Chicos Así que nada Espero que les haya gustado El video Y que les sirva Para pues entender Un poquito más Sobre estos nuevos agentes Chicos Más adelante Se irán desbloqueando Nuevos eventos Y nuevas cosas Que por supuesto Te las iré explicando En este canal Así que muy pendientes Al canal Compartan el video Con las demás personas Que no saben muy bien De estos agentes Y también suscríbete A este canal Para que sepas más De Arena Breakout Nos vemos en la próxima Chicos No olvides darle un buen like A este video Espero que te funcione Y nos vemos En la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chau